hola muy buenas una vez más hoy el more asistiendo a nuestra cita de cada ocho días para platicar de la película de la semana en esta ocasión nos toca hablar de nunca estarás a salvo cuarto largometraje de la directora escocesa lynn ramsey de quien ya habíamos visto en méxico cosas como rat catcher o la aterradora tenemos que hablar de kevin construida de manera fragmentada con saltos en el tiempo flashbacks flash forwards elipsis de tiempo la cinta es un viaje por lo mejor y lo peor de la condición humana en una serie de visitas de un personaje misterioso oscuro de un sicario interpretado brillantemente por joaquín phoenix que se ganó gracias a este papel el premio a mejor actor el año pasado en el festival de cine de canes con referentes muy claros en películas muy importantes de un género similar como taxi driver de martin escorsés el perfecto asesino de luke son o drive de nicolas winden refin la película también está apoyada de una manera muy interesante en una manera propia de contar de la directora ramsey que decide no enseñarnos algunas cosas y hace que esto funcione muy bien dramáticamente gracias a ello se llevó un premio también en canes el año pasado como mejor guionista lo que hay que ver sin ningún lugar a dudas este fin de semana en la cartelera es nunca estarás a salvo díganme qué les parece y nos seguimos encontrando aquí para platicar de lo que más nos gusta que son las películas buen fin de semana llénelo de cine adiós